Hace un siglo, si comprábamos un auto, podía ser del color que quisiéramos, siempre y cuando sea negro. Con el pasar de las décadas, los productos que consumimos se fueron haciendo más brillantes y coloridos. No solo los autos, sino también textiles, cosméticos y alimentos. El problema es que en su gran mayoría se vienen utilizando colorantes sintéticos, los cuales la ciencia demostró que afectan gravemente a la salud y al medio ambiente. Por esto, se están prohibiendo en muchos países y además los consumidores están empezando a reclamar opciones más saludables. Para poner un ejemplo, miren estos productos. Seguramente muchos de ustedes los consumen y se lo dan a sus hijos, quizás incluso pensando que son saludables. Pero ¿saben qué tienen todos en común? Son tartracina, uno de los muchos colorantes sintéticos utilizados en la industria alimenticia. Es tóxico, derivado del petróleo y además genera hiperactividad en los niños. Lo bueno es que estos colorantes no son los únicos que existen, sino que también hay de origen animal y vegetal. Pero estos tienen muchas limitaciones. No son sustentables y además son mucho más caros que los sintéticos. Por eso, en Microma estamos desarrollando colorantes naturales de origen fúngico, a través de un proceso completamente sustentable y con el objetivo de reemplazar todos aquellos que se usan en la actualidad. Nuestros colorantes tienen todas las propiedades benéficas de los colorantes naturales usados hoy en día, sumados a las propiedades positivas de los colorantes sintéticos, en especial a su costo. Ya ensayamos la gama de los colores cálidos en yogur, pan, helado y gelatina con resultados óptimos. Ahora estamos desarrollando el color verde y el azul y nuestro próximo paso será validar los productos y escalar la producción. Para lo cual, Mauricio ya tiene muchísima experiencia en el manejo de hongos y en tecnologías de fermentación. No solo a escala laboratorio, sino también a gran escala. Él es doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET. Por mi parte, Ricardo, soy licenciado en ciencias empresariales y consultor estratégico de empresas. El mercado mundial de colorantes alimenticios es de 5.000 millones de dólares, siendo ya un 31% natural, pero con las limitaciones antes mencionadas. Nuestros colorantes también se podrían aplicar en otras industrias, como la cosmética, textil, bioplásticos y pharma, por ejemplo. En Microma entendemos la importancia de los colores para nuestras vidas. Por eso queremos generar este cambio y contribuir con la salud de las personas y del medio ambiente. Queremos un futuro brillante, por eso los invitamos a unirse a esta revolución de color. Muchas gracias. 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 Gracias.